Detenido un criminal nazi a los 93 años de edad. Todo hace indicar que se trata de Hans Lipsis, el cuarto nazi más buscado hasta la fecha y extrabajador del campo de concentración de Auschwitz. Lipsis, acusado de complicidad de asesinato, habría ejercido durante cinco años como capataz, si bien el acusado ha asegurado que trabajaba como cocinero.